Un nuevo día Un nuevo día Buenos días, buenos días ¿Estás bien feliz? 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 Bienvenidos a un video nuevo de la TNT para Sierra Sucina Por aquí nos encontramos a día juevesito lindo, todila caricoeca Por aquí mis amores me encuentro saliendo del metro del área de Pangalpín y Champa Sí Estoy yendo en camino a buscar el hotel de los amigos con los que voy a estar el día de hoy, cariño Pues la verdad es que no sé si estoy en buena dirección Bueno, ya veremos, cariño, ya veremos Son las 8 y media, las 7 es para las 9 de la mañana Pero voy temprano porque la verdad no tengo claro los lugares que ellos quieren visitar Me dieron unos cuantos así, pero está como así en tilín tilán Y me dijeron también que yo decidiera, pero es que no puedo decidir por ellos Porque ellos hicieron un tour y no sé dónde los llevó el tour, cariño Por eso estoy temprano para tener una pequeña reunión ejecutiva de trabajo Qué bendita puta Dios, es que estoy pasando por toda la cajetera principal Pero bueno, saben que se me olvidó un busito delgadito Una chaquetita delgadita y eso que tengo por montones en la casa de estas de álcool suavecita Pues ligerita, ya que mi confiñada hace años me regaló bastante Pero como la casa está calientita, yo salí y no pensé que iba a estar así de fresco mis amores Como que llovió en la noche, entonces sí se siente lo que es la brisa frita También tengo que ir a ver en estos días unos zapatos, unas boticas Porque ya viene la época del frío, títe la exploradora, las épocas de la lluvia Y con estos zapatos que tengo ahora mismo se me van a mojar todos los pies, ¿verdad? Entonces necesito ir viendo unas boticas que sean de buena calidad Pero la verdad es que ya yo he hecho títe la exploradora con botas Y cuando me las quito, que camino mis amores, me maltratan todo, todo el pie Entonces era comprarme unas boticas y comprarme como una buena plantilla Voy a esperar el, si si es por aquí, el semáforo que cambie Y algo que me sorprendió bastante ahora que venía en camino mi amor Es la cantidad, pero la cantidad de personas que están usando mascarillas nuevamente O sea, sí, uno que otro por ahí a veces usaba mascarillas Pero ahora la cantidad que vi es bastante, bastante notoria Ay, ¿será que puedo pasar? Entonces estos semáforos así me dan miedo Uy, uy, carajo, uy, carajo Y está en rojo Habrá que esperar a que se ponga en verde, obviamente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces en rojo es el paso de las personas Algunos semáforos son locos Bueno, mi amor, y entonces yo vi la cantidad de personas con mascarillas Y yo dije, aquí está pasando algo De que está pasando algo, está pasando porque eso no es normal Que tanta gente esté usando mascarilla nuevamente Una amiguita suscriptora me escribió Hace ratito en un video que se acercaba una segunda pandemia ¿Será verdad? ¿Será que si se acerca lo que es una segunda pandemia, mi amor? Bueno, ya juntos veremos, ¿verdad? Pero tú te imaginas Si así bajó la economía Si afectó la economía con la pandemia, ¿qué pasó? Ahora otra Ay, Dios mío Que Dios nos guarde, Dios nos proteja Ya veremos juntos qué va a pasar, mis amores Este es el hotel Ándale Ándale, ándale La verdad, no sé No creo que les pueda grabar mucho lo que es el día de hoy Porque son cuatro personas y tengo que estar pendiente Así aquí es Este es el hotel Ya tú sabes que yo siempre te muestro lo que son los nombres de los hoteles Para que te investigues si te conviene o no Se llama Arts Hotel Istanbul Harvye Así se ve Sí, se ve grande, bonito Y el metro está aquí mismo, cariño Aquí mismito, mismito, está lo que es el metro Mi amor, no vas a creer lo que pasó Ha rellenado, está como la marmota latife, cariño Y ese no era el hotel, puedes creer Porque cuando ellos me escribieron me dijeron el nombre de ese hotel Entonces yo le escribí desde el teléfono de Chachi Porque obviamente yo no doy mi número Que ya estaba en el lobby Y sale el señor y le escribe a Chachi Sí, él también estaba en el lobby y no me veía Pero entonces ya no me mandó el nombre del hotel este que me dio antes Sino que me... Este hotel se llama Arts Entonces el nombre que mandó nuevamente es Top 2 Arts O sea, cambia el nombre Le pregunté al de la recepción Y me dijo que hay dos Está ese y 10 minutos caminando está otro En taxi Entonces creo que es ese Porque cuando ellos me escribieron me dijeron taxi Uy, si hubiese sabido me hubiese bajado en el metro de taxi Pero cuando yo vine a investigar con Chachi Y el nombre que colocamos Que era ese Era este Bueno, por lo menos no están tan lejos A ver, de 10 minutos caminando me dijo el muchacho Vamos a ver Porque aquí los turcos son así 5 minutos, 20 minutos 10 minutos, media hora Así es el chacha pues Veremos qué pasa Ya viste Parece que hay que llegar temprano siempre, cari Si hubiese llegado tarde me hubiese cogido el tía Los amigos decidieron venir por acá Por el lado asiático mis amores Y los traje en primer lugar aquí A la torre de la doncella Pero yo les digo a ellos que no vale la pena entrar a la torre Porque no se ve nada diferente Y además que es costoso Y como que no está trabajando Porque está vacía, vacía, vacía De pronto por el clima quién sabe Acércate la más para que la veas bien A mí me gustaba como se veía antes De que la reformaran Ahí está Está serenando Serena y escampa Todos esos barquitos chiquititos que ven ahí Son barcos pescadores Porque estamos en época de pescado Antes creo que estaba prohibido Pero como que levantaron ya la norma esa, la ley esa Necesitábamos un baño mis amores Y como en la calle a veces es difícil encontrar baños públicos En las mezquitas siempre hay baños Pero la mayoría son de letrinas Aquí al lado encontramos uno normal Y dos de letrinas Entonces te explico Uno llega Coloca las piernitas aquí así Los pies Y te agachas Haces tus cositas Luego tienes la Bandejita esta aquí Abres Y Para abajo Ahí está Es fácil Es fácil Solamente que uno tiene que Tener fuerza en las piernesitas cariño Y obviamente que no podía faltar por aquí nuestra visita Al hermoso barrio de Kuzgunyuk cariño Aquí seguiditos de Uskudaro Usted sabe que me encanta venir por acá Que las personas también visiten esta zona Miren cómo se ve la calle Es lo que más me gusta Ver la calle así frondosa Ya vieron Y llegamos a nuestra estación favorita La de las casitas de colores Lástima que esté el cielo nublado Pero se disfruta mejor el clima y el paseo así Misión cumplida por el día de hoy mis amores Nos cogió el agua Pero gracias a Dios que El agua comenzó cuando nos bajamos del metro aquí en taxi El hotel de los amigos se llama también Aps Pero queda en taxi El otro que fui mi primero está en misión taxi Pero esta es la ubicación Está supremamente mejor Está a dos cuadras de aquí de la plaza taxi O sea del metro Es espectacular Me gustó más este Porque el otro sí Queda más lo que es lejito Ahora sí Para la casita Para la casita Vamos a ir Nos vamos a divertir Voy a A ponerme a cocinar Y hacer una que otra cocina Porque todavía es temprano Como el clima está así feo Temprano ¿Qué hora son? Van a ser las 5 de la tarde Como el clima está así feo Yo no quería que nos cogiera el ventarrón Por allá por la calle Porque está tronando durísimo Está lloviendo duro Mira cómo está Ya vi en el cielo allá Ya lo ves que está negro negro por todas partes Da hasta miedo y el brisón Bueno tío Apúrate Ya por aquí las 11 y 5 de la noche Mis amores La verdad es que me quedé dormida en el sillón Después de la cena Por aquí andamos con el chachi Miren Él con su té Yo con un poquito de jugo Y me voy a comer este pudincito Que es de cheesecake Rigo delicioso Nos vemos por la mañana Ya por aquí Andamos lo que es Proceso de resucitación Amaneciendo Ya nos levantamos Gracias a Dios Con hambre obviamente Y me puse a hacer unos bollitos Que tengo ratísimo queriéndolos Andaba con la boca hecha agua Pero como no había tenido tiempo No los había podido hacer Entonces eso es lo que voy a ponerme hace ahora No sé Creo que me salen como 3 de aquí Como les dije Miren me salieron 3 bollitos Aquí están Cuando ya el agua esté así hirviendo Es que los coloco mi amor No se colocan con el agua fría Despacito Uno Dos Tres Despacito ¿Qué estás cantando tú? ¿Qué estás cantando? Despacito Despacito está cantando Puedes creer Ya ven que los bollitos quedan hacia abajo Ahí están Cuando los bollitos ya comiencen a flotar Que están arribita Es que Ya están Significa que ya están Lo sacan Listo el pollo Que se acabó Ahora sí estoy fresquita como la lechuga Mis amores les muestro mi caricueca Me eché un pocotón de crema Por eso es que estoy brillante como el sol Pintaba ser un oscuro Tenebroso Frio día Pero salió el sol Aunque está fresquito Porque se la pasó todo Lo que fue la noche lloviendo mis amores Ya hoy por aquí nos encontramos A día viernes Mañana gracias a Dios Me escribió una amiguita ayer Y tenemos Tite la exploradora Lo que es mañana sábado Desde el ¿Desde cuándo? Desde el martes Desde el martes o miércoles Tengo como Veintiún días seguidos Pero seguidos Sin descansar De Tite la exploradora Así que Yo creo que los iré a abandonar Un poquito Por estas tierras del youtube Por eso es que estoy haciendo Bastante videíto mis amores Para que no se sienta Tanto lo que es mi ausencia Pero bueno Ahí veremos Desde que nos vemos en la caricueca Nos vemos en la caricueca mis amores Estoy cansada La verdad es que Obviamente estoy supremamente cansada Fueron como cinco días seguidos Tire pata Tire pata Pero hay que seguir trabajando Hay que darse ánimos Uno mismo Para tú sabes que Lograr cumplir nuestros sueños Nuestras metas Ya descansaremos En la paz del señor Mis amores Cuando nos toque Claro que no hay que exagerar Tampoco verdad Por ejemplo hay veces Que ya si no puedo mover un dedo Así que las piernas Ya me duelen demasiado Pero demasiado Y ahí si Me tomo como dos o tres días De descanso Sin hacer absolutamente tirada En el sillón O en la cama Pero todavía siento Que tengo energía para continuar Lo que es el día de mañana Va a llover Esperemos que Lleva después Cuando terminemos Tite la exploradora O que si llueve Que sea un chis 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 Así que no nos Dañe lo que es el día Aunque la amiga me dijo Que tenía que terminar temprano Porque ese mismo día O se va para su país O va a viajar Para otras ciudades Por eso es que tenemos Que terminar temprano O sea que va a estar fácil Lo que es el recorrido De mañana Chachis por ahí anda bañándose Es su turno Hace poquito Me llamó la amiga mía La que vive aquí cerquita De la casa Mis amores Que siempre me invita A preguntarme Que si ya nos había Llamado el dueño de la casa O ya nos había dicho Cuánto va a ser El cipotazo Para enero Obviamente El alquiler ¿Verdad? Y yo le dije Que no Que todavía no nos habían llamado Porque para esta fecha Llaman Para que la gente Ya se vaya preparando Si quiere renovar el contrato O si quiere pullar el burro Dejar el pelero Y buscar otra casita Entonces yo le dije Que todavía no nos había Llamado lo que es el señor Aunque yo creo Mis amores Que si nos va a aumentar Pero que no va a ser Algo exagerado Por lo que hemos visto En este transcurso En este año Nos subió tres veces El alquiler Pero todavía Se sigue manteniendo Digamos Digamos No es que tampoco Hay abajo 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 Lo que es el alquiler Y ella comenzó A buscar casas Pero va a buscar casas Del lado asiático Por allá Por vehículos Yo lo llevé por allá Va a buscar casas De aquel lado Porque supuestamente Son más económicas Pero no Si varía Si un poquito Pero es que yo le digo Que aquí este barrio Donde yo vivo Las casas Y los alquileres Son costosos Por el transporte Que maneja el barrio este Porque es digamos Central Y ya vehículos Por allá Metidos Refundidos Es bonito Y todo Pero si Obviamente Que si varía el precio Digamos Como 100 dólares Es la diferencia Algo así Tampoco es que sea Muchísimo Verdad Entonces Ella comenzó A buscar casa Por allá Porque ella ya vivió Un tiempo por allá Entonces Quiere como que Regresar de aquellos lados Ahora les echo un cuento Estaba viviendo yo todavía Allá en la otra casita Con la cuñiz Y yo fui a la casa De ella Como siempre Como siempre Verdad que a veces voy Tiempo que duró Sin ir Meses Y después otra vez voy Y así Ese día estaba ella Con unas amigas de ella Como dos muchachas Que viven ese mismo edificio Es que ellas son amigables Mi amore Unas andas metían A casa de ella Después otras Se meten en la otra casa Y así andan De casa en casa De casa en casa En ese mismo edificio Cosa que a mí no me gusta Para nada Para nada Ese chismorreo Ese empalague Ese pegoste No me gusta Porque eso siempre Lo que trae es cuento Bueno Entonces ellas estaban ahí Éramos Éramos cuatro La amiga mía La dueña La que vive en esa casa Dos amigas de ella Y yo Entonces ellas tres Estaban hablando De otra muchacha Amiga de ella Cariño Tú sabes Como siempre Verdad La hipocresía La hipocresía Que estaban diciendo Que el esposo De la muchacha Lo habían contratado En África Algo en África Por allá Y le iban a pagar En dólares Tres mil dólares Mis amores Ya quisiera yo Ganar tres mil dólares O que chachi Ganara tres mil dólares Eso aquí Es bastante Y la vida Fuese más llevadera Más fácil Obviamente Más facilidades Tuviésemos Tuviéramos Bueno Para comprar una casa O para adquirir esto O lo otro Fue más fácil Que el había El sueldo Iba a ser tres mil dólares Pero que la muchacha La esposa del señor No se quería ir Para allá Para donde la habían contratado Sino que se había Iba a quedar aquí En Estambul Con la suegra Y el muchacho La iba a ir a visitar La venía a visitar De vez en cuando Y de cuando en vez Entonces ellas dijeron Que ellas jamás Y nunca aceptarían eso Jamás Y nunca Como si los esposos De ella ganaran El pocotón de plata Así Jamás y nunca Aceptarían eso Que mandar el esposo Solo Allá a otro país Para que vean mujeres Así debe ser La confianza Que tienen en los esposos En los maridos Que tienen ese pensamiento Para que vean Otras mujeres O para que anden Internet viendo cosas Prohibidas ¿Verdad? Imagínate las cosas Que se les ocurren Mis amores Yo jamás y nunca Pensaría Eso de chachis Jamás y nunca Porque no me da motivo Para que yo piense eso Si a chachi le saliera Una oportunidad así Mis amores Corrienditas Que ellos estuviesen Haciendo las maletas Así sea en el monte Más refundido Del mundo Para allá No fuéramos los dos Si no me gustara Que él se fuera Y yo me quedara Que no habría problema Pero es algo Que iba a hacer Por los dos Porque iba a trabajar Por los dos Yo no tendría problema Yo le dije Si fuese mi caso Yo sí aceptaría Félix y contenta Porque va a ganar En dólares La cantidad que va a ganar No es poquito Así podría ahorrar aquí Y comprar una casa Les dije yo a ellas Mi pensamiento Mis amores Y las tres Mi amiga Y las dos amigas De ellas Dijeron Casa para qué Así tal cual Casa para qué Que ellas No sueñan Con tener una casa Tú puedes creer Ese pensamiento Que ellas no sueñan Con tener una casa Que es mejor Pagar alquiler Para ellas Porque viene un terremoto Se lleva a la casa Y se acabó Esos son los pensamientos De ellas Pero uno paga Un seguro Por su casa ¿Verdad? No, que ellas no No se mueren Por comprar una casa Que mejor es vivir En alquiler Porque cuando En ese entonces Ese apartamento Ese edificio Es de un amigo De Chachi Entonces El muchacho El señor Estaba de viaje Bueno En otro país X motivos X razones Y entonces La que estaba a cargo De los alquileres Era la mamá Del señor Una señora ya Viejita Bastante Bastante mayor Y entonces Les cobraba Poquitos Mis amores Les digo Que les cobraba Como unos 180 dólares Por A cada una A todos los que vivían Ahí Por Por el alquiler Y esos apartamentos Son nuevos Son bonitos Son modernos Así como 180 dólares Mis amores Bastante Poquito Poquito Y ella feliz Y contenta Así que no ¿Verdad? Entonces Yo digo Que por eso Era que ellas Tenían ese pensamiento Pero con lo que No contaban Era que Los hijos De la señora Iban a regresar Nuevamente A Estambul Y lo que fue El año pasado Pum Tome para que lleve Que le subieron El arriendo Y esta vez Para enero Este año Que se viene Eh Les van a subir Y les subieron Bastante Mis amores Ahora anda Desesperada Buscando casa Por aquí Buscando casa Por allá Si Tuviese uno Su casita Obviamente Que no estuviese En ese corre Corre Yo le dije A Chachi Que aumente Lo que aumente Vamos a hacer Lo posible Por pagar ¿Verdad? Igual Somos dos No tenemos Otras responsabilidades Por ahora Bueno Yo sí que Siempre mando Para mi casa Allá en Colombia Que no lo hago Todos los meses Pero Es un poquito Un poquito Que voy mandando Que no tenemos Por ejemplo La responsabilidad De tener hijos Ella La amiga De la amiga Mía Tiene tres La amiga Mía Tiene dos Y la otra No tiene tampoco Imagínate Eso es Pagar alquiler Es mejor dicho Un hueco Un hueco Por eso Cuando yo estaba Allá de la cuña Y tampoco Era que tenía La vida Más amargada Más triste Estuve Más triste Tuvimos momentos Felices con la cuña Y yo les he dicho Que ella no es mala Ella no es mala Para nada Sino que Ajá Tuvo ese inconveniente Conmigo Que se sulfuroso Alteró Casi que me quería Me quiso pegar Y me trató muy mal Y obviamente Que yo no lo iba a aceptar Por eso fue que Decidimos Apartarnos ¿Verdad? Pero ella Mala mala Sí No es Pero como les digo Ya mostró Sus garras Hacia mí Y yo no iba a permitir eso Entonces ya estábamos Tranquilos Porque obviamente Era el apartamento De Chachi Así Chachi estuviese No le gustara Ahí los vecinos Ni el barrio Ni nada de eso Ni vivir en ese apartamento Porque Chachi odiaba Vivir ahí mis amores Pero no era Que uno tenía Que estar todos los meses Todos los meses Todos los meses Todos los meses Pero bueno mis amores Que Dios nos regale Dependiendo Lo que tengamos En nuestro corazón Y los que nos merecen Lo que nos merezcamos Según él ¿Verdad? Siempre será aceptado Y bueno mis amores La verdad es que Tenía la idea De seguir el videito De ayer Y este pedacito Que grabé hoy Con lo que vamos a hacer Ahora en la tardecita Pero yo dije No tite mejor Déjalo hasta aquí Y comienzas un nuevo video Porque la verdad Como te dije Que necesito Hacerle varios videitos Así que gracias Gracias por acompañarnos Gracias por vernos No te olvides Por favor de suscribirte Regalarnos tu like Dejanos tu comentario Y ayudarnos A compartir los videitos Como que están cortando Árboles por ahí Que se siente La motosierra esa Te digo Siempre hay bulla cariño Chacalén Bye bye Chau chau Chau